También en los recorridos estuvimos por la calle Chubut, al sur, pasando la avenida Alverdi. Los vecinos se juntaron, nos manifestaron con un poco de indignación y preocupación que ellos están de alta en lo que es impuestos de tasas y servicios municipales desde el 2014. Llevaban los pagos, los impuestos, todos pagos al día. El tema es que no pasa la recolección de residuos como debería pasar. Pasa una camioneta, según relatan los vecinos, que cuando llega al fondo viven más de 40 familias en esa calle. Termina la calle Chubut en el marginal, hay una tranquera, viven muchas familias. La verdad que cuando la camioneta viene de vuelta, viene cayéndose la basura porque no logra contenerlo. Reclaman eso, que necesitan el camión que pase y reclaman también que pasa una vez a la semana y la camioneta sola. Entonces la verdad que uno pase, a la hora que pase, hay basura. Cada casa, cada frentista tiene su cesto donde colocar las bolsas de basura. Nosotros recorrimos toda la calle. También el estado de la calle, la verdad que se necesitaría remover esa carpeta fáltica porque es muy peligroso. Sobre todo vimos la cantidad de luminarias faltantes y las que están, ellos nos decían, están prendidas todo el día. Así que bueno, nos trajimos todas las inquietudes, ya hemos comunicado a las diferentes direcciones estas inquietudes para que vayan y solucionan los problemas, por lo menos de luminarias. La limpieza de estos zanjones al costado de la calle Chubut están en un estado también de abandono y que también revisten peligro. Porque los palos que hay, si uno cae ahí adentro por el estado de la calle y la falta de luz, la verdad que puede llegar a salir muy lastimado. Así que también hemos hecho el pedido correspondiente para la limpieza y el mantenimiento de esos, son como zanjones, no son sequías, son mucho más profundos. Así que bueno, las recorridas, gracias a Dios nos traemos muchos pedidos de la gente y podemos ir trabajando en algunos más prontamente y otros llevarán un tiempo porque bueno, son los tiempos de las diferentes áreas. Así que eso ha sido.